Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes mi amor Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón Bienvenidos a la última entrega de los nombres más extraños y curiosos del mundo Esta entrega va a ser la mejor, la parte 4 La parte definitiva, donde vamos a poner los peores nombres de la historia de la humanidad Como siempre digo al empezar estos vídeos, padres cabrones que quieren joder la vida de sus hijos Porque saben que si les ponen ese nombre, sus hijos van a ser el hazme reír de todos Pero aún así se los ponen, en fin Vamos con la lista ya y no nos detengamos más porque tengo algunos que os vais a cagar Vamos a ver Empezamos fuerte, vamos a empezar con el primero Miren, miren a mi ano desnudo Es decir, miren a mi ano desnudo Joder macho Para llamar a una persona, miren a mi ano desnudo Para llamarla así, ya hay que tener cojones Pero esto no es nada, este es el primero Vamos a seguir Francisco José Folla Doblado Folla Doblado Este ya le califican de pene doblado desde que nace Va a ser el hazme reír de todos María Concepción Culo Bonito María Concepción Culo Bonito Por favor, por favor O sea, ya automáticamente la están calificando de culo bonito Para que todos los chicos automáticamente se rían y se fijen en su culo Una excusa para fijarse en su culo Fernando Coco Cuadrado Fernando Coco, la cabeza, cuadrado Increíble Pero hay más Aún nos quedan seis Que estos ya son María Rosa Duro Penetro María Rosa, lo primero que es un nombre de chica Y luego Duro Penetro ¿Cómo va a penetrar una chica llamada María Rosa? En fin, un nombre sin lógica Posiblemente acabe travistiéndose o haciendo algo Manuel La Rosa Espinosa Manuel La Rosa Espinosa Madre mía Pero esperad que este es la hostia Josefa Tetas Avanza Josefa Tetas Avanza Ya, ya lo pillo Bueno Mercedes Ponte Alegre Mercedes Ponte Alegre Javier Marco de la Puerta Antonio La Lanza 20 Milla Antonio La Lanza La Lanza La Lanza 20 Milla José Antonio Cabeza Grande Carmen Bueno, bueno, bueno Hay un montón Y ya he dicho los mejores Ya aquí se acaba la lista Realmente no hay ningún nombre más raro que estos Y bueno, simplemente decir Que todos estos nombres La mayoría proceden de Como ya dije De Manaví, de Ecuador Una región donde al parecer Se han puesto de acuerdo En poner nombres ridículos A sus hijos Increíble, ¿no? Pues estos lugares existen Y si alguna vez tengo tiempo en vida No dudéis en que me pasaré Por esa ciudad Y lo grabaré con mi cámara Para subirlo a YouTube Tiene que ser un puntazo Llamar a un tío Eh, José Follado Blado Tiene que ser un puntazo Ir por la calle Y oyendo esas cosas, ¿no? Oyendo esos nombres Madre mía Solo espero tener la oportunidad De viajar a este sitio Que es único e increíble ¿Por qué? Tiene que ser un puntazo Me de야 a este sitio ¡Suscríbete! 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 Gracias.